Entre todos, la manera más entretenida de estar bien informado. Informativo entre todos. Iniciamos. O de San Carlos. Veremos qué pasa en ese sentido. Mire, hasta 4 mil perlas llegan a producirse aquí, particularmente en el sector de Bahía, Bacoche y Bampu. Son de 3 mil a 4 mil perlas las que se producen en las aguas del Mar de Cortés anualmente, ocupando un importante lugar en el mercado internacional debido a sus cualidades, asegura el director de Perlas del Mar de Cortés del Tecnológico de Monterrey, Campus Guaymas, Enrique Arizmendi Castillo, quien reveló que las perlas de Guaymas es la primer granja comercial de perlas marinas de cultivo del continente americano y única granja de perlas en el mundo que cultiva perlas utilizando una ostra perlera muy especial, la concha nácar del género perletaria. Son las que se producen en la mayor parte del mundo. Es lo más común, es encontrar especies que den perla blanca. Estos colores que ven acá, vienen de la concha. Si ves, son los mismos que están representados. La naturaleza de esta especie es producir un nácar con colores intensos, que son las perlas que ven aquí. Entonces, por eso son especiales, por eso las reconocen y las buscan cuando salen. Hay otros aspectos que también les dan reconocimiento, que es que puede ser el grosor de nácar. No sé si alcanzan a ver, pero esta perla se está descarapelando. ¿Por qué está perdiendo el nácar? Porque era una capa muy delgadita. ¿Qué hay que hacer para que tengan una capa de nácar más gruesa como estas? Dejarlas más tiempo. Te da este grosor. No sé si se alcanza a ver bien ahí, pero es muy diferente este grosor de este grosor. Dijo que entre más cualidades tenga la perla, puede ser complementada con otras joyas como el oro y convertida en presentaciones diversas con valores que van hasta los 38 mil pesos por pieza. En oro. Y aquí se pueden apreciar varias diferencias. Lo primero que hacemos cuando sacamos una perla es medirla. El tamaño de la perla importa. Crece el precio de modo exponencial conforme aumentan los milímetros. Lo segundo es la forma. Fíjate, esta perla tiene una forma perfectamente simétrica. Y todas estas no. Fíjate, esta es la mejor comparación, la de estas dos. Esta es una perla que le llamamos barroca. Barroca se refiere a que tiene una forma no muy definida. Irregular. Ajá, más irregular como esta que está aquí. Entonces, ¿por qué salen aquí tantas perlas barrocas? Porque cuando las dejas más tiempo de cultivo, al ir poniendo las nuevas capas de nácar, porque esto crece con capas diarias de nácar, pueden irse desviando ligeramente de la forma. Con imágenes de Víctor Castañeda para informativo entre todos, Oscar Velderaim. Recordemos eso en el estero de Bacochivampo, ¿no? Así es. Con varias piezas, una de las más accesibles, de 38 mil pesos. 38 mil pesos. Así es. Y vienen de varias partes del mundo, han venido a comprarlas. Definitivamente, son muy buscadas y reconocidas además, porque me dice, a diferencia de las demás que son producidas en serie, prácticamente, unas perlas que llena el mercado japonés, por ejemplo, de millones, si tú quieres, ¿no? México nada más produce de 3 mil a 4 mil, son pocas, pero con una calidad muy alta. Dice que están bien caras, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Así es, dice. Hay un dicho, dice, que tiene, no es que sea cara, dice. Sí. Que no tengamos para comprarlas. Que tú no tengas para comprarlas. No quiere decir que sea cara. No quiere decir que sea cara, exactamente. Algo nos quiso decir. Bueno, pues, finalmente, recordemos, es una granja comercial, la primera en América Latina. Así es. Gracias.